En el 2023 The Last of Us fue la primera serie que pudo adaptar fielmente la esencia de un videojuego a la pantalla chica. Lo más increíble es que cautivó a gente que ni siquiera había jugado un videojuego en su vida. Parecía imposible que este fenómeno se repitiera tan rápido. Sin embargo, un año después Fallout reconfirma que este tipo de adaptaciones es posible y que en algunos casos el mejor camino para adaptar una historia larga basada en una saga de videojuegos famosa muchas veces no es una película como Uncharted, sino una serie corta de calidad cinematográfica con buenos actores, guionistas y un director comprometido con el material original. ¿Será acaso que esto abrirá los ojos a los estudios para hacer más series basadas en videojuegos como lo es Bioshock, Dead Space o incluso el famoso proyecto ya varias veces cancelado de Kojima? ¿Metal Gear? ¿Qué tal Cyber Souls gamers y cinéfilos? Para los que no han visto Fallout, les comento que no habrá spoiler del final. Sin embargo, sí voy a mencionar algunos detalles importantes referente a la trama. Todo comienza en el año 2296 con Lucy, una mujer que vive privilegiadamente en uno de tantos refugios que se hicieron después de la guerra nuclear. Los refugios tienen como misión repoblar la superficie de la tierra cuando esto sea propicio. Sin embargo, Lucy, después de un incidente, se ve forzada a salir a la superficie, ya que unos bandidos han secuestrado a su papá. Poco después nos presentan a Maximus, un soldado raso que vive en la superficie y pertenece a una rara sociedad de caballeros con armadura de robot llamados La Hermandad. Finalmente, nuestro personaje más enigmático, el Ghoul. Un vaquero que sobrevivió más de 200 años con una rara afección que lo hace ver algo parecido a Cráneo Rojo y a Deadpool sin máscara. En resumen, estas son las historias principales, las cuales se subdividen en otras más pequeñas, donde nos irán presentando a varios personajes secundarios valiosísimos para enriquecer la trama. Y aquí viene la primera razón por la cual debes de ver Fallout. Número 1. Si te gustan las historias de ciencia ficción en un futuro ficticio posapocalíptico, muy al estilo de Mad Max, con algo de gore y un toque divertido de humor negro, definitivamente Fallout es tu serie. Número 2. El cast de los actores es genial. Ella Purnel en el papel de Lucy es perfecta. Primero la vamos a ver como una mujer ingenua, algo carismática, aunque un tanto fría de sentimientos. Posiblemente por toda esa inocencia de vivir tantos años en un refugio donde lo tienes todo bajo tierra. Esta misma ingenuidad es la que le da la fuerza para no tener miedo y salir a la superficie en búsqueda de su papá. El personaje de Lucy tiene varias transformaciones radicales a lo largo de la serie, ya que va sufriendo shocks físicos y mentales que la hacen darse cuenta como su vida color de rosa de refugiada se le va desmoronando más y más al conocer las atroces verdades que tiene el yermo o la superficie. Después tenemos a Maximus interpretado por Aaron Clinton. Y la verdad, no me van a negar que este brother se parece a Denzel Washington. Es más, si no lo supiera, pudiera pensar que es el hijo perdido de este gran actor. Maximus es un soldado raso que anhela ser respetado algún día y portar la armadura robot de la llamada hermandad de caballeros a la que pertenece. Esta posiblemente sea la historia más flojita de todo Fallout. Finalmente, y lo que a mi parecer hace excepcional Fallout, es el personaje más enigmático de toda la serie. El Goul. Un ser de más de 200 años con una pinta de pocos amigos que tiene menos que perder y mucho que ganar por todo lo que le ha pasado. La caracterización de este vaquero posapocalíptico con acento sureño es simplemente increíble. Y por supuesto, la magnífica actuación de Walton Goggins es de lo mejor que vas a ver en una serie. Prácticamente este hombre se lleva casi todo el show. Número 3. El mundo posapocalíptico que nos presenta Fallout se siente verdaderamente vasto, hostil y lleno de criaturas extrañas. Hay una especie de incertidumbre rara en la serie que nunca sabes qué le va a suceder a los personajes en el siguiente minuto. Podrían ser atacados, mutilados o hasta tragados por otro monstruo. Esto hace que obviamente la serie te deje picado episodio tras episodio. El humor negro pues es parte fundamental de Fallout. Sin embargo, los chistes son tan buenos que hacen que la carga emocional de ver a nuestros personajes sufrir sea mucho más llevadera. Es importante lanzar una advertencia para los más sensibles o para los niños. Ya que esta serie tiene pues varias escenas gore, mucha sangre obviamente. Sin embargo, por más brutal o grotesco que parezca todo este rollo, está muy o perfectamente justificado por la trama. Y no sientes que sea algo excesivo o forzado. Ojo, repito, no es para niños. Número 4. No necesitas haber jugado a ninguno de los videojuegos para disfrutar esta magnífica serie. Yo la verdad venía con mis dudas. Dije, híjole, no sé si por lo menos echarme un Fallout antes de empezar a ver la serie. Porque si no me voy a perder de varias referencias. Pero la verdad es que no. La serie es bastante buena en sí misma como para soportarse sin necesidad de haber jugado ninguno de los juegos. Cada capítulo está perfectamente narrado para que cualquier persona con gusto por las historias posapocalípticas. Y un toque de humor negro la disfrute. Número 5. Es una historia corta para los que no tengan mucho tiempo como un servidor. Tan solo 8 capítulos son suficientes para conocer la puntita del iceberg del extenso mundo de Fallout. Y aunque se nota claramente que esto va para una segunda y posiblemente hasta una tercera temporada. Me parece que el episodio final concluye muy bien todo lo que vimos en los primeros 7 capítulos. Respondiéndonos a la mayoría de interrogantes. Pero dejándonos con la cosquillita de más. Y si todas estas razones no son suficientes. Número 6. Debes saber que la dirección corre a cargo de Jonathan Nolan. Mejor conocido por colaborar en la mayoría de películas de su hermano Christopher Nolan. Tales como El Caballero de la Noche, El Gran Truco e incluso Interstellar. Jonathan Nolan se acercó a Bethesda hace algunos años con esa idea de una serie de televisión de Fallout. Habiendo sido un ávido jugador también de la serie de juegos. Howard, el presidente de Bethesda Studios. Descubrió que Nolan tenía la visión clara y correcta para adaptarla. Y bueno pues estuvo de acuerdo en que el enfoque era una buena manera de llevar a la serie a otro nivel. Y si te preguntas por la calidad es 100% cine. Este director se ocupó de darnos una ambientación increíble. Efectos especiales también maravillosos y llenos de detalle. Que hacen homenaje a los juegos sin caer en el fanservice. Sino que cada artefacto, traje, locación. Tiene un papel fundamental en la trama. Tanto como lo fue en el juego como en la serie. Número 7. Si te gustan los temas acerca de las conspiraciones políticas, pandemias. Y cuestionamientos morales acerca de cómo las grandes elites quieren controlar el mundo de alguna manera. Bueno pues esta serie tiene todo eso y más. Drama, suspenso, acción, intriga. Y un excelente guión de ciencia ficción. Combinado con una enigmática. Y al mismo tiempo una banda sonora algo creepy. Que nos transportará a los años 50's y 60's. Y eso sin contar la particular forma de narrar toda esta historia. Llena de humor negro y sarcasmo. Haciendo pues una especie de crítica social hacia las grandes corporaciones y propaganda yankee capitalista. Donde la humanidad es manipulada como si fuera un simple recurso. Para cumplir propósitos bélicos, morbosos y oscuros para unos cuantos. Y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. Porque aunque esto se escuche muy oscuro. La serie es sumamente divertida, loca y hasta hilarante. Te va a volar la cabeza. Si tú ya viste esta serie y tienes alguna otra razón para que invites a los demás a verla. O incluso para no verla. Por favor déjala allá con todo respeto en los comentarios. Y bueno, se podría armar la plática cinéfila. Si te gustó el video, deja tu pulgar arriba. Suscríbete al canal. Y por cierto, estoy por abrir otro canal enteramente de videojuegos. Para jugar Fallout y otros títulos icónicos. Si quieres platicar conmigo y que juguemos juntos. Pues activa la campanita que está al lado de la suscripción. Para que te lleguen más recomendaciones. Ya que pronto subiré los links. Mi nombre es Ness. Que la Unipresencia esté con ustedes. Nos vemos en el próximo Review. ¡Suscríbete al canal!